Hola amigos, desde el Palacio de las Naciones en Ginebra les transmite Juan Gasparini. Lo hago tras la finalización de una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU consagrada exclusivamente a lo que está sucediendo en Afganistán. Lo hago delante de una escultura donada por Rusia a este palacio, en una de las salas contiguas donde se puede circular, donde se invita a soñar de alguna manera con la preservación del planeta. Quizá venga a cuento porque en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos se ha hablado de múltiples crímenes. Jamás se ha citado a los talibanes, pero se supone que los autores de los crímenes mencionados son los talibanes. La resolución fue propuesta por los países de obediencia islámica. La Unión Europea quería medidas más duras, pero finalmente para no ir al voto y apoyar la resolución de forma consensual, se decidió abandonar la creación de una relatoría especial o de un grupo de expertos que investigara en el lugar lo que está sucediendo y quedó que Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, ha sido encargada de, en unos pocos meses, elaborar un informe a partir de verificaciones propias de sus equipos en el lugar. Se citan solamente los crímenes que se han logrado verificar en fuentes que son consideradas por los países que los han mencionado como fuentes seguras. El acceso al trabajo y a la educación es nuevamente cada vez más difícil para las mujeres. se reduce para ellas la circulación libre, tienen que llevar el velo, tienen que estar acompañadas por hombres. Muchas veces esas mujeres son reducidas a la esclavitud sexual y en paralelo hay medidas de persecución contra minorías étnicas y religiosas. Se habla también de acosos, arrestos, ejecuciones, búsqueda de personas con listas secretas que circulan, castigos corporales que se hacen en la calle, matrimonios forzados que se imponen a las mujeres y, otra vez, la obligatoriedad del velo. Todos los países opinaron. Los ocho países que integran el Consejo de Derechos Humanos por parte de América Latina intervinieron. Argentina se preocupó mucho por la situación de las niñas y las mujeres, México de los desplazamientos forzados, Brasil inquieto por la falta de una inexistencia, de un cese el fuego en el conflicto. Uruguay pidió que se encargara Bachelet de estos problemas para rendir un próximo informe y esta idea que recogieron los uruguayos ya había sido planteada por otros países y fue la que prevaleció. Colombia está dispuesta a aceptar refugiados asganos, Paraguay insistió en la educación y el trabajo que sea libre para las mujeres y se abandonaron las posibilidades de crear mecanismos independientes de investigación, el nombramiento de una mención de establecimiento de hechos o el nombramiento de un relator especial que se ocupara de eso. Se le encargó a Bachelet que haga un informe con sus equipos dentro de unos meses para poder llegar a conclusiones sobre lo que está sucediendo en Afganistán y proponer remedios concretamente. Entre los remedios está el alto el fuego, el desplazamiento interno, pararlo, hay 4 millones de personas que están circulando de un lugar a otro del país y no se sabe lo que va a ocurrir, es decir, aceptar que mucha gente que se quiere ir del país que se pueda ir libremente del país, que haya una rendición de cuenta de lo que está sucediendo y que haya un acuerdo político inclusivo de las fuerzas que están dentro de Afganistán que sea justo, duradero y realista para alcanzar la paz, la reconciliación y el respeto de los derechos humanos. Se evocaron la posibilidad de que todo esto que se está observando puedan ser el indicio o la prueba de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de genocidio. Todos ustedes saben de que el órgano competente para tratar ese tipo de crímenes es la Corte Penal Internacional que en ese caso, en esa eventualidad, debería tomar cartas en el asunto. Hasta tanto haya nuevas noticias, les transmitió desde Ginebra, Juan Gasparini.